¿Qué pasa con la C5N? ¿No? Otra que había sido registrada allí en la zona de Sudáfrica, en Sudáfrica también. Vamos a irnos directamente allí al Instituto Malbrán, donde está trabajando nuestro compañero Diego Lewen. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Así es, estamos dentro del Instituto Malbrán, en la unidad de contención biológica. Aquí es uno de los lugares donde se realizan, donde se analizan todas las muestras de COVID. Y lo que queremos hacer con esa nota son dos cosas. La primera es llevar información y la segunda, llevar tranquilidad. Y para eso tenemos a dos especialistas en el estudio de lo que tiene que ver con el coronavirus. Estamos hablando de Josefina Campos, bioquímica, y de Elsa Baummeister, que es jefa del servicio de virosis respiratorias. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿de qué se trata esta variación del COVID-19? Hola, buenas tardes. Primero vamos a explicar qué hacemos acá. Nosotros tratamos de estudiar los virus que circulan en nuestro país y compararlos con otros que están circulando en otras partes del mundo. Y ver cuáles son sus diferencias. Este es un trabajo que hacemos de manera continua desde que empezó esta pandemia. Entonces, hasta ahora no habíamos identificado variantes que pudieran ser significativas. Justamente empezamos a intensificar estas búsquedas con la emergencia últimamente de la cepa del Reino Unido. Y después con las que aparecieron en Sudáfrica, en Río de Janeiro y en Estados Unidos. Nosotros, a través de estos estudios que hicimos, podemos confirmar que identificamos una cepa que es idéntica a la cepa del linaje de Río de Janeiro. ¡Gracias!